Hasta este jueves 8 de abril, el Ministerio de Salud ha informado que existen 5.256 casos de coronavirus confirmados y 138 fallecidos, cifras que en los próximos 14 días sufrirán un incremento considerable. Según lo anunciado por el propio ministro de Salud, se vienen dos semanas muy duras para el país, tanto el número de infectados como el de fallecidos alcanzará su punto más alto. Por ello, el Ministerio de Salud ha establecido un protocolo para el levantamiento de cuerpos de víctimas de COVID-19 en domicilios y la vía pública para que no suceda lo mismo que en Guayaquil, Ecuador. Es para personas con COVID confirmado y sospechosos, o sea, una persona que muere, que fallece en su casa y no se ha confirmado que tenga el COVID, pero si es sospechoso por la sintomatología que tuvo previamente, entonces pasa la condición de paciente con COVID positivo. Si una persona con el COVID-19 o con sospechas de tenerlo muere en la calle, lo que se debe hacer es primero llamar a la policía que de inmediato informará a las autoridades del Ministerio de Salud para que acudan al lugar. Y se ponen en contacto, el comando se pone en contacto con la autoridad sanitaria del lugar y también con el Ministerio Público para que concurran inmediatamente en el menor tiempo posible al lugar para el equipo de salud certificar el deceso y el equipo del Ministerio Público para certificar que el deceso no hayan indicios de criminalidad. Una vez en el punto, los representantes del MINSA utilizarán todas las medidas de protección como trajes, guantes, mascarillas y lentes y procederán a retirar el cadáver. Que incluyen el que el cadáver sea puesto en una bolsa impermeable a prueba de gases y líquidos con una cremallera impermeable y que los restos ya en esta bolsa sean puestos en el ataúd inmediatamente y el ataúd por ningún motivo debe abrirse. El mismo protocolo se seguirá si el deceso ocurre en una vivienda, solo que en este caso la recomendación es que los familiares mantengan su distancia del cuerpo. Es importante por lo menos respetar esa distancia de dos metros, no acercarse a dos metros, esperar con tranquilidad a que lleguen las autoridades, dar aviso primero a la comisaría y esperar a que lleguen las autoridades y no ponerse en riesgo, no es necesario irse de la casa. Los restos de la persona fallecida serán cremados en un tiempo máximo de 24 horas y los familiares tendrán un día para recoger sus cenizas.